A ver, Patricio, una preguntita. ¿Tú crees en los amarres, Patricio? No, yo no creo en nada de eso. Ni en la brujería, ni cuando leen cartas. Yo, personalmente, no creo en nada de eso. ¿Ah, sí? ¿Seguro? 100%. Pero el que no cree es el donde más funciona, pues. Si tú no crees, va a funcionar más rápido todavía. Bueno, pero está bien, tienes que hacerlo, a ver si te funciona. No, claro, yo lo voy a hacer sin ningún problema. Y no lo voy a hacer solito, si no voy a ir donde alguien que me enseñe a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, di. ¿Después de cuánto tiempo funciona el amarre? ¿Cuánto tiempo? No, al día siguiente se vuelve loco. ¿Al día siguiente se vuelve loco? La Uchulú, entonces, está invitada. Uchulú. Uchulú, pregunta. ¿Y harías algo con la ex? O sea, ¿le harías algún tipo, ya no un amarre, sino un desamarre eterno con la ex? No sé, pues, para que le pase sin un camión, algo así. ¡Ay, qué hora! El felipete no quiere nada fuerte, ¿no? Yo siempre voy a decir esto, mira. Deja que el ex se vaya. Si las cosas se van es por algo, ¿no? Las cosas suceden por algo. Y en el futuro te va a dar algo mejor, o sea, y algo mejor soy yo. Y ahí tú entras a tallar. Quiere decir que si hoy día entierras la manzana, mañana Patricio se va a morir por ti. No quiero que se muera, quiero que esté conmigo. Por eso, pues. Ay, Dios mío. Mañana, Patricio. No, del verbo morir. Va a querer estar contigo. No hay necesidad de hacer amarre. Pisa, ya, no digas quién. Ya depende de ti. Depende de ti. Si la apruebas, si te encanta, si quieres salir con él. Lo que sí tienen en común es que les gusta hacer TikToks. Acá no. No le vendas a tu amigo, aquí me interesas tú. Mejor tener para escoger, ¿no? Es una opción también. Si no te pusieron el amarre conmigo. Uchulú. Yo soy bien tóxica. A él le gustan las tóxicas. Perfecto. De verdad. De verdad. Si te digo quién es, si te digo quién es. ¿Ahí sí? ¿Le digo? ¿Le digo? ¿Qué razón la sandía? Una pregunta. ¿Tu amigo tiene caparazón? Tiene caparazón, pero no sé si en la cara o en la espalda. Perdón, Uchulú. Uchulú, perdón. Un segundo, un segundo, Uchulú. Bueno, para que no te... Hay alguien que ante toda esta situación... Está calladita. Está calladita, se ha molestado y se dio una esquina. ¿Quién? ¿Quién? Miren a Rosángela. Miren la caída de Rosángela. Mira. Rosángela está, pero... ¿Qué pasa, Rosángela? ¿Por qué estás este...? A la hojita, él. Como que le han quitado protagonismo de este círculo amoroso. ¿Competirías contra Rosángela por el amor de Patricio? Este, Patricio, te voy a decir algo. Mírame. Te miro. Yo sé cocinar, sé lavar. Yo también. Se da mucho amor. Bailo bachata también. Bien. Hago mucho TikTok. Yo no, desde los seis años no. Yo lo hago desde los tres años. Uch, uch, uch. Tiene más experiencia, entonces. Justo lo que necesitas. Justo lo que necesitas. No de Pelén, para los dos. No, que justo Ignacio me decía que él necesitaba eso. Él vive solo, pero no lava, no plancha, no cocina, no hace nada. Tú lo que estás diciendo es que le estás presentando a la uchulúa Ignacio. Sí, porque... Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué dices tú? ¿Te parece atractivo el vo? No, está lindo, pero me quedo con él. Vo, pon tu mejor cara, pues, Vo. No lo ha traído, no lo ha traído. Está un poco sucio. Bueno. Perdón, chicos. Mira.